¿Estás jugando a tu copia de seguridad de Dragon Ball Z Tenkaichi 3 en Aether SX2 y a la hora de transformarte en Super Saiyajin te aparece como un fantasma al lado de tu personaje? Este es el efecto ghosting, que básicamente lo que te aparece es como una segunda silueta alrededor de tu personaje. También suele ocurrir que si ampliamos el personaje vamos a poder ver una segunda silueta o una segunda línea alrededor de nuestro personaje. Como podéis ver aquí se ve mejor en el pelo de Son Goku. Bien, pues a continuación te voy a enseñar cómo puedes corregir el efecto ghosting en tu copia de seguridad de Dragon Ball Z Tenkaichi 3 cuando estés usando Aether SX2. Bien, cabe destacar que esto se aprecia más en algunos personajes cuando tiene la aura de Super Saiyajin. Y también se aprecia más cuando aumentas la resolución del juego. Para poder quitarlo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar en las opciones del juego y vamos a darle aquí donde pone Información. Una vez que estemos dentro de Información vamos a desplazarnos completamente a la derecha. Vamos a entrar en Configuración avanzada. Dentro de Configuración avanzada vamos a bajar hasta el apartado que dice Hardware Fix, Fix Manuales de Hardware. Y lo vamos a activar. Y se van a activar pues estas opciones. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a centrarnos en TC Desplazamiento X y en TC Desplazamiento Y. Y, ¿qué significa esto? Pues la Y va a controlar el ghosting que se encuentra arriba y abajo y la X el ghosting que se encuentra a derecha a izquierda. Y lo que vamos a hacer es cuadrarlo con los siguientes valores. En TC X vamos a seleccionar este apartado y vamos a subirlo a 340. Esto puede variar un poco de un dispositivo a otro. En el caso de que no se te vea bien a 340 lo mejor es subirlo un poquito y ponerlo a 380 para que quede bien cuadrado. Y este, el de la Y, sí lo vamos a subir a 340. Vamos a subirlo y de esta manera pues lo que es el segundo fantasmita, el efecto ghosting, se va a quedar completamente cuadrado y las auras se van a ver perfectas. Como podéis ver ahora, si lo ampliamos, pues ya no se ve una segunda silueta o una segunda línea alrededor de nuestro personaje. Esto lo podéis ver mejor aquí en Son Goku que antes se veía pues bastante mal. Hay veces que en algunos dispositivos se ve directamente aquí, a la derecha o a la izquierda, un fantasma. Pues con estos valores pues los habremos llevado a lo que sería su valor correspondiente y estarán dentro del personaje y no se verán dobles. Y listo. De esta manera tan sencilla pues puedes arreglar el ghosting en Dragon Ball Z Tenkaichi 3 en Aether SX2. Y tú conocías este truco, puedes dejármelo escrito en comentarios. No olvides dar un buen like, comenta, comparte y suscribirte al poder del androide verde. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para Android. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!